¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver que más sale aquí Porque ese video se estaba haciendo muy largo Así que bueno, vamos a continuar Y estos bolsitos las encontré en el Tianguis Y me costaron 6 dólares como les había comentado Así que bueno, continuemos Y bueno, lo primero que viene es este que dice Barbie Y viene siendo así como un tipo leotardo A lo mejor es un traje como de ballet podría ser O de algún hada Vean eso sí Que trae mucho como, no sé, como velo acá atrás Vean, trae como si fueran alas Como si fuera una mariposa, algo así Una mariposa Y... Viene una blusa Viene siendo esta Trae brillo Y viene una bata Vean qué bonita esta Es muy parecida a una que yo tengo Pero de hecho es diferente Y esta creo que le queda a mi Lamelee De hecho porque la veo grande Así que creo que le puedo quedar a ella Pero vean es de Barbie Como de Barbie... ¿Cómo se dice? ¿De bailarina? Sí, Barbie bailarina Está súper bonita Y trae como un velito acá abajo Entonces sí Y esta creo que a lo mejor la voy a usar para mi Lamelee Porque está muy grande para Barbie Oye Oh, es de Barbie obviamente Pero le puede quedar Pero creo que Creo que le voy a quedar a mi Lamelee Y bueno, viene este vestido Vean es azul Tiene como unas manchitas así en azul Como unas florecitas Y trae un velo por encima Y otra tela por debajo Pretty cute Y viene este Que es una chamarrita Y esta chamarrita creo que es de Barbie Basketbolista Sí, así dice ahí Women's National Basketball Association So, esta es de la Barbie Basketbolista ¡Qué padre! Viene esto Que es como... No sé Como una bufanda ¿Podría ser? Y viene una blusita Ese es así Viene esto Este creo que es de... En el otro video me salió un vestido Este podría ser a lo mejor de ese vestido Porque es como si fuera para el cuello A lo mejor Está lindo O a lo mejor para meter los brazos por aquí Por esta parte Y viene este Que este creo que le podría quedar a un Ken Y de hecho Sí, es original de Barbie Como pueden ver ahí Lo único que creo que viene roto Ahora vamos a ver Sí, como que le cortaron las mangas Vean Le cortaron las mangas Pero esta creo que era de Ken Voy a ver si la puedo restaurar Porque me gusta Me gusta O sea, me gustó Viene esta Que de hecho Esta tengo Me había salido Hace algunos días O unas de unas semanas Cuando estarán viendo esto Había abierto una bolsita Y estoy segurísima Que me salió una blusa Idéntica a esta A lo mejor no los mismos colores Pero sí El diseño igual Porque de hecho traía esto también Creo que sí Creo que sí No estoy mal Y luego viene este Ay, este que bonito Vean Es un traje de baño Y por acá entra la cabeza Y luego se amarra de acá Y es todo de brillo It's cute Viene una faldita Y esta creo que es de Bratz De hecho en el último video Antes de lo que es Del resto de esta bolsita Me salió una Blusita de Bratz O creo que también vienen Cosas de Bratz aquí Vean bien esta faldita Y en este shorts Que también me había salido Un shorts igualito a este Creo que también podría ser Lo mejor de Bratz Ahora que lo pienso En el otro video No me di cuenta Pero viéndolo Creo que puede ser de Bratz Viene esta También se me hace que es de Bratz Y viene un pantaloncito Y también me había salido Un igualito a este Sí, esos son igualitos Me salieron igualitos Vean, esta bolsita También me salió igualita Y yo sé que muchos dicen No, que pones las cosas Porque qué casualidad Que salen repetidas Pero de verdad que sí A veces me salen repetidas Y pues ahora sí ¿Qué le hago, verdad? No tengo por qué mentir De que yo he hecho las cosas Y lo comento porque sí Yo sé que me van a decir eso Qué casualidad Pero sí, de verdad Estas cosas Esta ropa Justamente esta ropa Me acaba de salir En otra bolsa Que compré De hecho la bolsa esa La compré en otra parte Esto fue en otra parte Completamente diferente Sin embargo me salieron Las mismas cosas Vean, esta también me salió Recuerdo perfectamente Porque me salieron De hecho creo que fueron Las dos primeras cosas Que abrí en ese video Fueron estas dos Y viene este pantalón Y este también es de Bratz Vean, este también es roto de aquí No sé si originalmente así venga O lo cortaron Pero pues igual está padre Mira, trae una cadenita acá Me encanta La ropita de Bratz Porque está como muy real Y viene una faldita Es de una princesa pequeñita Porque vean Vean la cinturita Viene una blusita Esto también podría ser de Bratz Porque también está chiquita De hecho creo que esta Creo que va con este set Creo Algo así Me acuerdo que había Vi una foto Y viene esta Como una pijamita Ay este que bonito Vean Viene un pantalón Y este está Tiene como brillo Y tiene como unos diseños Así como unas espirales Está muy bonito Este me encantó Y creo que es de Bratz también Porque lo veo chiquito Y viene este Que dice Milton Keynes No sé Esta está chiquita Esta podría ser De las Bratz pequeñas A lo mejor Vean Ay que chistoso Vean esto Es un tranjecito Pero está súper chiquito A esta no le queda Ni siquiera una A una Ni vamos a decir Está demasiado chiquito Y viene Este otro Y esto ¿Y esto qué es? A lo mejor Para la cintura Para la playa Podría ser O una falda No sé Sí como un Sí para amarrarte la cintura Y viene este Que es como un short A ver Vamos a voltearlo Porque viene al revés Sí es un short Entiendo Es un short negro Pero es también de Este también es de Barbie Y bueno Este es así Un short Y viene Este otro Este está bien chistoso A ver este Sí también es de Barbie Este no estoy segura De que Barbie sea Pero creo que este puede ser De algún Ken Este que bonito Vean Es como un bathroom Como para Levantarte Este Como para salir De la pegadera Este está súper lindo Y viene un pantalón Que ese se viene Se le viene cayendo Toda la pintura Vamos a ponerlo por acá Porque si no Se va a manchar todo aquí Ay vean Viene otra Otra pijama Y esta es de Como de Boda De la boda de Barbie Vean qué bonita Es diferente a esta De hecho Porque vean Esta es de Barbie Novia De su velo y todo Y esta pues es de La Barbie ¿Cómo se llama? Bailarina Y de hecho Las telas también son diferentes Como pueden ver Qué padre Se nos salieron dos Diferentes pijamas Y viene esta Que Esta que es A ver Esta puede ser Así como para Salón de belleza Vean Como para un salón de belleza Porque vean Trae este Ah no Esta es Ya Ok No Pensé que eran tijeras Pero no Se alcanzan a ver Es como Vean Son huesos Así ¿Cómo se le dice? Los que van y buscan Huesos de dinosaurios Y cosas así Vean Vienen las palas Y vienen los Magnifying glass Vienen huesos Y así No sé cómo se le dice En español a esto Pero Bueno Ustedes me entienden Y viene un vestido Este es así Este se amarra De arriba Eso no dice nada Pero está igual lindo Se amarra de acá arriba Viene una Blusita Está muy bonita Tiene como brillito Y viene esta otra Y este ¿Qué es esto? ¿Es como un saquito? Ok No sé Vean Si creo que esta es como Una blusita O un saquito Porque trae así como Para sacar las mangas Por acá creo Creo que es un saquito Y viene este Mira que bonito Es como un este No sé Como para poner abajo De una falda Así Y viene este vestido Este está muy bonito Es un vestido Vean Se trae los tirantes Es como un vestido De Santa Claus Y trae brillo Wow Este está súper lindo Este me encanta Y aquí trae la bolsita Como para meter las cosas Está muy bonito este Este me gustó Viene otro pantalón De Bratz Y bueno Viene este Con una cadenita Y con unas rayas Cocidas acá abajo Very nice Viene este Que viene siendo como Una blusita Si es una blusita Y viene un short Y se viene al revés Este es un short Normal Sencillo Pero está bonito Y este creo que le puede quedar A un Ken A lo mejor A lo mejor a mi Lame Y este No estoy segura Y viene una faldita Sobre chiquita A ver Si viene una faldita Y esta es como Parece como de Bratz Pero no sé Hasta se ve muy chiquita Puede ser de una mini Bratz Con las hermanitas Y viene un zapato No viene el otro Me hubiera gustado Que viniera el otro Pero bueno No viene Viene un guante Y viene un gorrito Y eso ya es Lo último De esta bolsita Así que bueno En esta ocasión Como quieras Si nos salieron Varias cosas Y bueno Mi favorito Me encantó Este Me encantó Este Y las batas Las batas Para dormir Están súper padres Pero sí Creo que en esta ocasión Mi favorito Fue esta bata Me encantó esta Y me encantó esta Creo que esta es mi favorita Me gustó mucho Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Y bueno Nos vemos en el próximo video Para ver que viene En la otra bolsita Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos